¿Qué tal? Que saluda Jessy López de la Jepa 99.1 Hoy es día de irnos al Bailongo Nos vamos a Park West esta noche Ahí está en el Agueso Y ahí nos vamos a Loque y Corral ¿Quién se presenta en Park West? Llegan los Buchones, los Cucanas y el RM Ahí vamos a estar bien siempre Como eso de las 9 de la noche Y luego nos vamos a ir hasta Fort Worth El 35 W Seminary Ahí en Fort Worth se presenta en el Loque y Corral Llega la número 1, Banda 3 Así que hay planes para irnos al Bailo esta noche Noche de reventón Y de baile también Los espero en OK Corral y Park West Porque Park West y OK Corral Manda a Jepa 99.1 ¿Qué es dicho? Ahí los miro